Nuestro posicionamiento es el siguiente. La fase segunda de acondicionamiento del borde litoral entre Puerto del Rosario y Playa Blanca es uno de estos proyectos que toda la población del Puerto del Rosario espera desde hace años ver culpinado, en concreto desde que en el año 2003 se ejecutó la primera de las fases hasta el paraje conocido como Barranco del Negrito. El 21 de febrero de 2018 ya anunciaba la prensa majorera que la diputada del Partido Popular defendería una PNL para impulsar un acuerdo entre instituciones. El tema es que parece que a fecha de hoy el acuerdo ya se ha producido y, por tanto, ustedes con esta PNL creemos que no están impulsando nada concreto. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Cabildo Insular ya recibieron la propuesta de acuerdo y parece ser que la financiación está disponible con cargo al Fondescan. Sin embargo, y a pesar de que es un proyecto compartido por toda la ciudadanía, las diversas asociaciones vecinales, asociaciones ecologistas e incluso asociaciones empresariales echan de menos en el proyecto cuestiones que parecen esenciales a este tipo de obra. De nuevo, estos proyectos parece que se diseñan desde los despachos políticos y no se cuenta con la opinión de la ciudadanía. Nos estamos refiriendo concretamente y, en primer lugar, a que parece inconcebible que en un proyecto de este tipo y con las características orográficas del litoral por donde transcurre no lleve incorporado un carril para bicicletas específico. Creemos que fomentar el uso de la bicicleta en este tipo de espacios cumple múltiples funciones. Descongestiona el tráfico rodado, limita las aglomeraciones de vehículos y favorece las prácticas más sostenibles buscando impulsar otra idea del uso turístico. En segundo lugar, creemos que el proyecto no incorpora en su diseño suficientes accesos y, sobre todo, no contempla la accesibilidad para todo tipo de situaciones personales. Es muy importante la accesibilidad. En tercer lugar, lo que nos resulta sorprendente es que el Ministerio y, en concreto, la Dirección General de Sostenibilidad de las Costas y del Mar no haya incorporado a su actuación la necesaria integración entre las obras de infraestructura que se desarrollan en todo el litoral de nuestras costas con las necesarias actuaciones de sostenibilidad. Una vez más, la sostenibilidad. Estas mismas costas y la sostenibilidad aparecen reflejadas en la estrategia de adaptación al cambio climático de la costa española siempre acabamos olvidando el cambio climático. Es una amenaza, es mucho más que una amenaza. El cambio climático ya está aquí, no podemos pasarlo por alto. Esta estrategia de adaptación al cambio climático está aprobada por la resolución del 24 de julio de 2017 de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, en la cual se recomienda que las actuaciones en costas vengan acompañadas de actuaciones de conservación del litoral. La aprobación, por tanto, de este proyecto hubiera sido un motivo de excepcional interés para acometer la restauración ecológica de esa misma zona. Nos referimos a toda la zona de Sebadal, formación de vegetales, de plantas marinas de aspecto filamentoso enraizada en el fondo marino entre los 10 y los 30 metros de profundidad aproximadamente, en zonas de aguas tranquilas, típico de aguas canarias, y que mantienen el equilibrio de los ecosistemas litorales. Situada al norte de la localidad del puerto del Rosario, muestra una fragmentación y está básicamente a parches. Probablemente ha sufrido alteraciones debidas a las obras de construcción y ampliación del puerto y a las excesivas recargas de arena de las zonas colindantes. Este tipo de situaciones se puede corregir con restauraciones de Sebadal, es decir, con repoblaciones que pueden estar anexas a proyectos del tipo que ustedes nos presentan hoy aquí. Playa Blanca está galardonada con una bandera azul y si los majoreros quieren seguir disfrutando de esa declaración harían bien en exigir a la dirección de costas, además de invertir en el paseo del litoral, se proteja el ecosistema que permite disfrutar de ese maravilloso lugar. Venimos a decirles simplemente que es hora de que este tipo de proyectos importantes desde el punto de vista social y económico estén integrados en las estrategias de conservación del litoral y de la costa, buscando integrar actuaciones de infraestructura física y con actuaciones de conservación del medio natural. Votaremos a favor, pero esperamos que ustedes acepten nuestras dos enmiendas que consideramos que mejoran notablemente y completan la proposición que nos presentan. Muchas gracias.